Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, veamos. Fraude, falsedad, malversación, adjudicar contratos a un amiguete. Vemos, Sergio, que son todo delitos muy patriotas en defensa de la independencia y de la lengua catalana, ¿no? Por supuesto, tú ya sabes perfectamente que los separatistas siempre lo hacen todo por la patria, por la patria del euro, que es la única patria que conocen. Ya veo, ya veo. ¿Qué futuro político le espera a Laura Borrás? Hombre, yo le auguro un futuro muy escaso, básicamente porque Esquerra se la quiere cargar, la CUP se la quiere cargar, el PSC se la quiere cargar. Por supuesto, yo ya no digo nada de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, que aplaudiría con las orejas, los comunes también. E incluso en medio partido suyo, toda la parte que controla Turuil de Junts también se la quiere cargar. Con lo cual, básicamente, solo le apoya el sector más extremista de Junts, que es Canadá y todo este tipo de gente. Pero bueno, teniendo en cuenta que tiene en cuenta a todo el Parlamento y que no está muy por la labor de juntarse con una persona, que esto, por mucho que Borrás diga que es represión del opresor Estado español, es presunta corrupción pura y dura. Y Esquerra y la CUP, que son definitivamente los que pueden mantenerla en el cargo, no están por la labor de juntarse con ese tufillo, que aunque no esté probado es todo muy presunto, pero que huele muy mal. Es todo muy presunto, pero muy persistente, porque ya se la había procesado en marzo, ella recurrió diciendo que se había vulnerado su derecho a la defensa, la sala se ratifica y vuelve a procesarla, y en espera de los escritos todo parece indicar que va a ir a juicio. Por eso, precisamente, como todos los indicios indican de que va a ir a juicio, y no solamente eso, recordemos que el propio reglamento del Parlamento certifica que si se le abre juicio oral por prevaricación o por malversación o falsedad documental, tiene que dimitir. Y es clarísimo, Borrás intentó cambiarlo hace unos meses, no lo consiguió, y por lo tanto, si al final se sustancia, que parece ser que sí, de aquí a unos días, que va a juicio oral, se acabó. Porque por mucho que intente forzar una votación en el Parlamento diciendo que España y el malvado gobierno le ataca, claro, pocos diputados van a querer apoyar una postura que, insisto, aunque sea presunta, es presunta, pero que muy presunta corrupción. Por cierto, ¿cuándo dimite la imputada Ada Colau? Me parece que antes va a dimitir Laura Borrás y a ti y a mí, vamos, vamos a convertirnos en dos adonis con 20 años y músculos hasta las forejas. Ada Colau no se va ni con agua caliente. Bueno, hay otro asunto que me gustaría que comentáramos, Sergio. Resulta que los radicales del separatismo de Cataluña no pierden cualquier ocasión de tratar de imponer sus cositas. Y en esta ocasión se han enfurecido porque la Generalitat ha premiado a una cadena de supermercados que no etiqueta sus productos en catalán. La Consejería de Empresa y Trabajo, que dirige el expresidente del Parlamento, Roger Turrén, ha galardonado a la cadena de supermercados Veritas con el premio Empresa del Futuro Presente 2022. Y los radicales de la plataforma Por la Lengua han reaccionado en las redes sociales asegurando que es una compañía que desprecia al catalán en el etiquetado de productos y en sus tickets de compra. Vamos, Sergio, que estos radicales no dejan pasar la más mínima oportunidad de tratar de imponer lo suyo, ¿no? Pero bueno, es que fue una constante. No es solamente esto. Esta ha sido la penúltima, pero es que ahora ya hay otra. Acuérdate que ayer, bueno, no sé si fue ayer o anteayer, que se hizo público los premiados con la credo de San Jordi, que es el premio máximo de la Generalitat. Uno de los premiados han sido los estopa y ya hay gente que también está protestando porque le han dado un premio a los estopa sin que entrar en español. Es que hay el separatismo más radical y el no tan radical ha iniciado desde hace un tiempo una cruzada contra el español y todo lo que huele a la lengua española que es impresionante. Cualquier cosa que no sea en catalán puro y duro automáticamente tiene una persecución por parte de 1.000, 2.000, 3.000 o centenares de separatistas que están dispuestos a cabrearse y enfadarse con todo. Es lo de Veritas, que tiene esto en la razón del mundo. Le han dado un premio a la consejería que detente a Rubio Turrén, la de empresa, y han dicho que cómo le damos un premio a una empresa que no etiqueta en catalán y cómo vamos a dar un premio a los estopa o un galardón en este caso, un honor cuando no cantan en catalán. Es que son así, es que cualquier cosa, no les importa que Veritas sea una empresa catalana, que estopa sea un grupo catalán de Cornella, les da igual. Si no es como a ellos les gusta, le ponen el sello de no catalán y automáticamente merecen ser atacados. Es que esta es la Cataluña de Per Aragonés y es la Cataluña de Junts. Insisto, y no en este caso por culpa de Esquerra, porque bueno, ha sido Esquerra quien les ha dado los premios, tanto a Estopa como a Veritas, sino porque han creado un monstruo, han creado un separatismo súper radicalizado que ahora mismo cada dos por tres se les levanta y son criaturas que ya no pueden controlar. Vamos, que cualquier día se atreven hasta a boicotear un homenaje a Joan Manuel Serrat porque se atrevió a cantar en español, ¿no? Por supuesto. Bueno, acuérdate que a Isabel Coixet, que es posiblemente la cineasta catalana y es, bueno, ya no digo española, pero ya digamos para poner el foco en lo que piensan estos fanáticos catalanas, más premiada y más conocida internacionalmente a la Coixet, la tienen martirizada, a Serrat, a Coixet, a cualquiera que no sea separatista y que no haga profesión de fe separatista continuamente, es automáticamente atacado continuamente. Solamente Lluís Jack parece que tiene derecho a ser un artista catalán, el resto no. Bueno, pues afortunadamente tenemos medios como elcatalan.es que nos tienen al corriente de las verdades que ocurren en Cataluña. Sergio Fidalgo, director delcatalan.es, gracias como siempre por acompañarnos en los entocados. Al contrario, si no fuera por el sitio de televisión y por lo que denunciáis, no llegaríamos tan lejos. Hacéis mucha falta y gracias por seguir cada día y ser cada día más fuertes. Seguiremos contándolo todo con tu ayuda. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Gracias.